Y les voy a decir de quién falta el nombre, pero con letras de oro, con esmeraldas y brillantes y diamantes de Sudáfrica. Falta el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Sí, se los digo sinceramente. Se los digo por qué. Porque Andrés hoy es el segundo presidente del mundo. Puedo pedir que levanten la mano. ¿Quién sabe quién es el segundo presidente del mundo, catalogado por todos los que saben? Y el que tiene la aceptación popular más grande en la historia del país, el que tiene más legitimado que nadie su actuar, su triunfo, su proceder, su ética. O sea, cada mil años nace un hombre como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así es que yo sí quiero pedirle a la decimoséptima legislatura que antes de que nos vayamos de esta mini legislatura, sí o sí quede escrito con letras de oro el nombre del hombre que está trayendo el progreso al sureste, a Quintana Roo. Nunca como antes alguien vio por nosotros. ¿A qué le debemos Ixcabal? ¿A qué le debemos lo que está sucediendo en Chetumal? ¿A qué le debemos lo de Tulum? ¿A qué le debemos lo del puente ni chute? ¿A qué le debemos tanto progreso, tanto beneficio, el cariño que se manifiesta a nuestra gobernadora? Esa forma de trabajar tan empática, esa mancuerna que ellos han hecho. Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en este su canal. Juntos hacemos historia en este 16 de junio del 2023 y de verdad que mujer sorprende con estas hermosísimas palabras que dedica a nuestro señor presidente. Así es, increíble porque sí sorprende a todo México, pues es una diputada de Quintana Roo que pues agradece y dice por favor pide que pongan con letras de oro el nombre de AMLO que ha traído el progreso al sureste, pero no solo al sureste, sino todo el país, porque inclusive el peso ahorita frente al dólar está a 17, 17 casi ya para bajar a los 16 pesos. Imagínense cuando llegó en el 2018 el peso frente al dólar casi estaba en 24 pesos, prácticamente ya le ha bajado 7 pesos y aún así los chayoteros y economistas mexicanos dicen que eso no significa nada cuanto antes decían todo lo contrario y los números del PIB pues se mantienen estables al igual que la inflación se mantiene estable y a la baja, cosa que no mencionan en los noticieros más que se han dedicado a actuar como viejas chismosas pues acusando al presidente y que todo lo hacen mal, pero el verdadero pueblo de México sabe que es mentira. Y también algo que pues me gusta mucho es que es alguien del sureste de Quintana Roo quien reconoce el avance que hay en esta población, en esta parte del país que siempre se tuvo olvidada y que incluso se sigue denostando por la derecha más es por Lili Tellez que sabemos esos tuits que ha subido agrediendo a la gente del sureste y que sea una diputada de Quintana Roo quien haga saber a todo el país los avances que están teniendo porque estamos viendo que no solamente es el Tren Maya, son un montón de construcciones que se han hecho en el sureste y que les hacían falta desde hace años pero pues que nadie los pelaba, nadie les hacía caso para que se realizaran. Pues ahí está esta mujer sorprende a todo México y no es por nada que AMLO es el mejor presidente de México y amor con amor se paga por eso es que lo reciben como lo reciben a donde él. Se diputó Fíjate En lo que Juan Carlos Con letras de oro Así, pues sorprende Esta mujer, esta diputada A todo México Y aparte con rubis y esmeraldas de África Dice, muy de acuerdo Pero bueno, amigos, nos despedimos Y les agradecemos Pues que nos apoyen con su poderosísimo like Para que más personas se enteren de todo esto Que ni los chayoteros ni los derechangos Quieren que se sepan Así es, no se vayan sin antes darle like a este video Porque de esa manera nos ayuda muchísimo Y los seguimos invitando A que nos sigan apoyando con sus super chats Con las membresías del canal Y por supuesto también con sus aportaciones voluntarias A los números de cuenta que aparecen en pantalla Y también en el canal de YouTube Ya que gracias a eso Pues nos mantenemos Y podemos seguir llevándole la información Hasta sus hogares Los invitamos a los canales alternativos Juntos le damos voz al pueblo Informa 24 Bendita Redes en vivo NotiExpress, MX Y Ed y Charly Gracias por acompañarnos Y nos vemos Hasta la próxima Muy buenas tardes